Las autoridades de Colombia desarticularon una banda que transportaba cocaína en vehículos de alta gama con destino a puertos en las costas de Urabá y Córdoba, en el Caribe colombiano. Policía Nacional de Colombia, en el marco de la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, interceptaron 10 de los vehículos en diferentes procedimientos antinarcóticos, que transportaban la droga entre las llantas, carrocería, techos, pisos y accesorios metálicos de los carros lujosos. Además, sostenían una alianza con cabecillas del Clan del Golfo para que cuidaran los laboratorios y custodiaran el transporte del estupefaciente. Continúa, por supuesto, la investigación en el tema del tráfico de estupefacientes porque aquí lo que estábamos evidenciando era que les encantaba el sector de Urabá, pero ahora cubierto como está por la operación Agamenón, estamos viendo el desplazamiento de esta organización tratando de enviar droga un poco más hacia el norte del país. En eso estamos trabajando y de la mano de la Fiscalía General de la Nación seguiremos dando golpes al narcotráfico. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.